La Particular del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y desempeñar patrióticamente el cargo de regidores y síndico municipal del honorable Ayuntamiento de San Sabade Verde que la sociedad les ha encomendado, pegando el podo por el pie de su municipio. Si así no lo hicieron, el pueblo se los demanda. Agradezco la presencia de todas las ciudadanas y ciudadanos del municipio quienes a partir de este día serán la parte fundamental y la columna vertebral de todas las secciones en beneficio de la sociedad. Agradezco la presencia del maestro José Cabalán Macari Álvaro, secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla y representante personal del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Puebla, doctor Rafael Moreno Valle. Saludo con respeto a las regidoras y regidores y síndico que integran este Ayuntamiento Municipal para el periodo 2014-2018. Agradezco la presencia de la licenciada Jessica Pérez, Aque y Maricarmen Jiménez Jiménez, regidoras y regidores que desde hoy tenemos un compromiso de trabajar unidos por el desarrollo del municipio. Por ello, habremos de emprender todas las acciones que sean necesarias para lograr incrementar los índices de desarrollo educativo, de brindar mejores condiciones y servicios de salud, de garantizar la seguridad y la paz pública. Gracias, señor José Cabalán Macari Álvaro. Lleve el mensaje al gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle, y háganle saber que en San Salvador del Verde reconocemos el trabajo que viene realizando en todo el Estado de Puebla. Me comprometo a trabajar con el Ejecutivo del Estado de manera muy estrecha Prueba de ello es que hemos comenzado ya las acciones de vinculación Con el compromiso de llevar a cabo la organización de la planta de tratamiento de agua de San Simón Y de igual manera, la de San Lucas y Gran Y de igual manera, la de San Lucas y Gran Me comprometo a sumarnos todos a ese pacto Un pacto que arrope a todos los sectores En donde la parte social sea el eje rector de nuestras decisiones Y que nos permita integrarnos como habitantes de este municipio Con responsabilidad y seguridad Asumo el compromiso que ustedes me brindaron Para dirigir los destinos del municipio Que desde hoy y hasta el final de la administración Mi compromiso es contigo ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.